Esta semana volví a soñar, no una, dos veces más con ballenas de nuevo. ¿Con ballenas de nuevo? Sí. Todo animal tiene derecho a la libertad y a la vida. Lo tuyo parece que, por lo menos en este tiempo, son los animales. Y por alguna razón tu corazón ha elegido las ballenas. Un gusto de tenerlos acá. Bienvenidos a la casa, a la casa aislada de la Patagonia. Esta va a ser la primera presentación que se hace del documental, que rodamos el año pasado. En agosto o septiembre vinimos cinco veces, en cinco oportunidades. Sí, estuvimos grabando acá en toda la península, en Madrid, en Puerto Pirámides. Y, bueno, hoy estamos acá preparando todo esto que va a ser maravilloso, me imagino. Primero, muy agradecidos a Madrid y al Mafisi de la invitación. Es como volver a casa. A ver, fue un proceso particular, porque empezó con un trabajo de investigación de Rodolfo, que es el director. Y a partir de ese trabajo, de esa búsqueda personal, empezó todo un derrotero de empezar a trabajar el guión, empezar a preguntarse cómo hacer un guión para documental, cómo cruzar la ficción y el documental. Y postproducción tuvimos casi ocho meses. Rodaje casi cinco o seis semanas. Y estamos hablando de dos meses, más o menos, de preproducción. Bueno, cerrarle casi un año, en gran medida. Bueno, ¿las expectativas que se tienen? De las más altas. Por suerte, la película, creo que a todo el mundo que la vio les gustó. Todos los cortes que se hicieron, porque hay varios cortes de la película. Depende para cada festival y también depende para el exterior. Que no se enoje nadie, porque hicimos tres millones de entrevistas. No pueden entrar todos, porque es imposible. Si no, necesitaríamos hacer El Señor de los Anillos en seis horas, más o menos. Pero estamos muy felices de que la película, a todo el mundo que la vio, le gustó. Desde el Maffizi, ¿a dónde se va esta película? ¿Cómo sigue? Y, bueno, ¿cómo puede hacer también la gente, no? ¿O en qué momento ya lo van a poder ver? Bueno, obviamente hay un recorrido. Estamos pensando, obviamente, en Buenos Aires. Seguramente volver a proyectarla en algún otro lugar aquí en Madrid. Probablemente en Pirámides también, porque fue parte de la película. Viene un recorrido ya internacional también, porque estuvo en San Sebastián. Que fue Rodolfo también a presentarla. Así que, bueno, en ese recorrido estamos.